dejadme que os enseñe el maletín de los sobornos en realidad parece atrecho de marketing o de promoción de audio técnica pero no no es eso es una pieza sólida de diamante no Ah! 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 hubiera quedado un vídeo de tamaño descomunal si hubiera pegado todos y cada uno de los cortes de audio de todas y cada una de las audio técnica vm 95 que os voy a enseñar pero en puridad de conceptos no cabría hablar de distintas vm 95 se trata de un mismo motor el mismo motor que incorpora toda la gama y lo que sí que cambia es fundamentalmente el corte aunque es cierto que los modelos superiores por llamarlos de alguna forma la salida es algo más baja no estamos hablando de 4 milivoltios de salida sino de 3.5 hay medio milivoltios de salida de diferencia lo que fundamentalmente marca el antes y el después en las distintas variantes de los distintos tipos que os voy a enseñar en estos vídeos que van a seguir estos días es fundamentalmente el corte el cantiler en todos los casos es de aluminio y lo que sí que va variando es la punta tenemos el modelo más básico más sencillo que va a ser el que voy a utilizar de comparativa en todos y cada uno de los vídeos y luego sus distintas variantes o iteraciones el modelo más sencillo es el que monta una punta de tipo cónico esta cabeza aquí es el vm 95 el acrónimo la letra c hace referencia acónico es el modelo cónico el más conocido el que prácticamente la mayor parte de usuarios de los lp 120 conocen porque venía de serie con los mismos es el modelo elíptica y a su vez aunque el modelo básico es la elíptica que os voy a mostrar mostrar en este caso que es la llamada bonder tenemos por otra parte la llamada elíptica desnuda sinceramente no se ve gran diferencia en lo que es el tipo de corte pero sí que en un caso está pegado y en el otro caso directamente es un bloque macizo esta es la diferencia que existe entre una y otra y es precisamente el punto de inflexión de toda la gama de los cortes vm 95 así como la cónica y la elíptica sencillas se sitúan unos precios de en torno a 35 50 euros respectivamente cuando ya damos el salto a la elíptica que os estoy mostrando ahora entonces es cuando realmente se establece el punto intermedio de la gama y a partir de ahí los precios van escalando pasamos de los 120 aproximadamente euros a los modelos que siguen que son el micro lineal micro line y por último el sivata como digo el vídeo podría ser extremadamente largo si pusiese los cinco cortes seguidos y además esto podría dar lugar a cierta confusión he querido preferible no obstante partir siempre del modelo básico del cónico y luego compararlo con el siguiente así que en este vídeo veremos una comparativa entre el modelo un cónico básico y la elíptica en el siguiente vídeo se vería un modelo corte básico y el siguiente en el escalafón que es la elíptica desnuda el siguiente corte sería el cónico y la cuarta en la línea extendente que sería la micro line y por último en un quinto y último vídeo haría referencia al corte cónico como un punto de partida básico siempre el entry level y finalmente el corte sivata así vamos a ir viendo sucesivamente en los vídeos enfrentando como decía dos cortes siempre el básico y luego cada uno de los que le van siguiendo y en este vídeo en concreto nos vamos a entrar en el corte cónico y luego en el corte elíptico en el básico 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 So danso samba, vai Já lancei o twist até tem mais Mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha So danso samba, so danso samba, vai, 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 vai So danso samba, so danso samba, vai So danso samba, vai, vai So danso samba, so danso samba, vai, 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 vai So danso samba, so danso samba, vai So danso samba, so danso samba, vai, 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 vai So danso samba, so danso samba, vai ¡Suscríbete al canal! 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 vamos ganando en relax vamos ganando en agradabilidad en menos estrés y sea esa escena sonora que lo tiene todo se va haciendo como más suavota es algo que se pone muy de relieve la voz de jacinta este disco que lo habéis escuchado hasta la saciedad probablemente lo estéis aborreciendo es un disco interesantísimo y en concreto esta canción es interesantísima por lo mucho que nos ofrece tenéis aquí elementos tales como la cuerda el piano sobre todo el piano es un instrumento que nos permite perfilar y ver efectivamente hasta qué punto está bien afinado un equipo como riendo los componentes porque un piano sumamente revelador es muy difícil ejecutar un piano no solamente para el intérprete sino también su reproducción por los ataques sobre todo por el gran contenido de texturas de armónicos que tiene el piano pero luego aunque sea algo más sencillo por ejemplo una cuerda la cuerda puede sonar más o menos gruesa y es precisamente esto lo que vemos aquí pero al mismo tiempo que tenemos cuerda tenemos piano tenemos a jacinta al centro y la de asinta la podemos escuchar de muchas formas podemos escuchar su voz un tanto más estresada o podemos escuchar a jacinta más melosa quizás más pequeñita más hacia atrás lo que va ocurriendo a medida que vamos ascendiendo los distintos cortes pero la vamos notando más agradable y al mismo tiempo hay mucho cimbal y hay mucho aire en este tema vais a ver que junto con una percusión que además tiene una baqueta muy característica en el canal derecho que nos permite ver efectivamente si se está distinguiendo si se está contrastando y si no se está confundiendo con el resto de la cena sonora hay también este tema es fabuloso y no solamente eso sino que al mismo tiempo que tenemos maracas tenemos cimbales muy finitos pudieran llegar a confundirse si el equipo no está bien afinado pudiera ser una amalgama de elementos que pelean pugnan por hacerse con los twitters de tu altavoz sin embargo cuando las cosas funcionan como tienen que ser vas a distinguir claramente en dos planos aunque estén a un mismo digamos terreno zona de la escena sonora pasa a distinguir claramente el centello vibrante de los hats de las maracas de maracas o lo que sea un instrumento de percusión que se diferencia si el sistema no está bien afinado el sistema no rinde como tiene que rendir o algo falla en definitiva no es tan fácil distinguir esto e incluso reto que escuchéis un detalle de muy bajo nivel y es uno de los músicos en este tema ojo que además tiene músicos de la talla de paulino de acosta que no estamos hablando de cualquier disco este pues veréis como incluso se escucha susurrar a uno de los músicos no te sabría decir cuál de ellos no sé si el guitarrista el de la percusión no sé quién pero a muy bajo nivel de muy bajo detalle a lo largo del tema aproximadamente si no me fue de los cálculos es al minuto minuto 30 vais a escuchar susurrar en varias ocasiones a un canta a uno de los músicos todo eso está ahí y las vm 95 lo han permitido sacar a la luz algo que era impensable en otras cápsulas con otro nivel hay que tirar de bien sea la archiconaducidísima deno 103 habría que irse por ejemplo a las 11 9 por ejemplo la micro line que es un gran cápsulo una hana ml por ejemplo para que todo esto esté donde tiene que estar pero sin embargo estás con ese precio más que comedido son una auténtica y nos permite extraer todo esto con un poco más de estrés no tan natural en el corte cónico un pelín más en el 95 elíptico y luego a partir de ahí ojo cuidado para las máquinas pero en los próximos vídeos muchas gracias por la atención no no ¡Gracias! ¡Gracias!